Si estuviera Jesús aquí sentado, o si estuviera la pilarica aquí sentada, ¿qué usted le diría, qué le preguntaría, o qué haría de repente? Bueno, en primer lugar, apelar a su fuerza espiritual, a su capacidad de incidir para que precisamente ilumine al pueblo dominicano, toque el corazón de quienes tienen la responsabilidad en los organismos internacionales y en las grandes potencias para que fijen su mirada en la isla y particularmente ayuden al pueblo haitiano como forma de estabilizar la isla. Y preservar la paz pública, el sosiego y la tranquilidad.